¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? La verdad no sabéis reaccionar a este tema, primero porque me lo acabo de encontrar, la tengo rebaja Es un tema que siendo realista, no recuerdo haberlo escuchado completamente Creo que lo iba a reaccionar para YouTube y al final no lo subí En realidad, no recuerdo Pero es nada más y nada menos que Azote Remix, ¿ok? Un temita de Lolo Uji, artista que conozco solamente por Azote, no sé si tendré otro tema Y un remix que está conformado por Callejero Fino, Salas y Alejo Isaac Mejor remix imposible, literalmente O sea, metió a lo que tenía que meter, literalmente Así que bueno, ya saben que a mí Salas me gusta muchísimo como canta Callejero ni les cuento y Alejo también es una bestia A ver, no les puedo decir que uno me gusta más que el otro Así que vamos a ver acá, qué videíto meten, cómo meten el remix, cómo lo conforman Vamos a ver, ¿ok? Así que dicho esto, vamos con esa reacción A ver Hay cambios ya de por qué, ¿eh? Pongo un cepillo, que todo es Argentina Más que estás buscando, quiere que yo te azote Bueno, pará, arrancó mucho más tranca, ¿no? Arrancó mucho, mucho más tranca Pero seguimos Esto es el barrio para el barrio Y de menores a full Pongan cepillo Que todo es Argentina ¡Burra! Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le metas fuego Te cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu gato tira Este es el... Más que estás buscando Qué loco que está, amigo Callejero está loco Perdón que lo vuelva a pausar tanto Pero Callejero está loco Más que estás buscando Que yo te azote Pide que le metas fuego Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu gato tira Lo ponemos al trote Ella quería un distinto Y le di azote con el cinto Si pinta que pinto Por tu casa pinto Jarra cortada Ponme lo distinto Mientras te doy mazorca Tu novio en el abuso Nosotros somos una banda No te preocupes Si moverlo hasta que se salga Que lo llevas justo Nunca se tarda Y te roban capuchado Cuando el otro se distrae A vos te pongo a galope Y a tu novio a trotar Diabla Le está metiendo duro Puedo decir que hasta ahora Se lo lleva Lolo Muy bueno Alejo y Callejero De lo poquito que hicieron Hasta ahora Cambiaron el ritmo Polémico Porque el ritmo que tiene Está buenísimo Pero está bien Banco Porque es más laburo O sea Los cambios son igual A más trabajo Si hacen lo que ya está hecho Es igual a menos trabajo Pero suena como todos Queremos que suene Ahora hay cambios Que si salen bien La rompen y salen bien Mal son criticados Pero banco mucho Que los artistas Hagan cambio a los remix Y lo mismo Que el propio autor Del tema También haga cambio en su parte Traigo A vos te pongo a Jalope Y a tu novio a trotar Diabla Atea Pero querés rezar Tengo rey el juguete Pa' salir a casar Y si coro no la vuelta Te vuelvo a azotar Como en calle estoy tranqui Bájate los panties Eso te lo azoto mami Me pongo romantic Cuando te lo metas Infraganti Vas a pedir que pare Porque hoy no si es A la soy Santi Ey De menores a full Ella quiere que la azote A cara de rope Malas tocas con dos toques Pistolera Siempre me pide el fierrote ¿Por qué este tipo No hace más música amigo? Que brunca Que mi idea es Pasamos con visera Bien enconjuntado Y en el cuello Un par de sodas Oh, ah A ver Oh, ah Hoy yo me la llevo a toda Oh, ah Oh, ah Más que estás buscando Más que estás buscando Quieres que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuego Te cachetas en la nalga Y besos para el escote Si tu gato tira Lo ponemos al trote Más que estás buscando Quieres que yo te azote Quieres que le meta a fuego Cachetas en la nalga Y besos para el escote Si tu gato tira Lo ponemos al trote No falta Maríaña a palo Ahora somos los malos Sin perro, sin miedo Lo quita a bajarlo Si no ningún pari La sigo en el barrio Que ella corrupta Como un comisario Que no haga la fila Que no es necesario Que salta los ojos O todo lo contrario Tú no Que salgas del armario Veníte conmigo No hagas comentarios Vos sos la sicaria De este sicario Se leen la repita Yo salgo los cíos Un poco Digo Uh, a ver Jugado lo que está haciendo Porque es demasiado rápido Demasiada velocidad Pero, pero está bueno Está bueno Está bueno Que arraigio Andamos quemando Los ojos de un barrio Ni paro reñigo Con esos soterios Te re diva Yo sabiendo mi contrario Alejuiza te suena Y a tu guacho Alere tumba Si caemos con el calle Se prenden los flashes Nos damos detalles Giles que se callen Que se quieran solos Si caemos con el lobo Le digo de rollo Cuello frío polo Donde está las colo Colones de lemon en rollo Semplando con miñer Y el sala El guacho es mi pana Andamos de gala Mala vibra nos resbala En serio pico y pala A los voladores Cortamos la sala Con la jarra sena Vacilo a todo o nada Yo la vi Vaya que ando así Por eso subir La suerte en el beat Hace lo que quiere A mi Sapuca Grita Ay, ay, ay Pide Ay, ay, ay Quiere Ay, ay, ay Tranquila Hay los ojos En Toronto Vos estás resuelta Y yo re loco Te pega Foso con los ojos rojos No te hagas la loca Que yo te azoto El toto Le rompo Se rompen eso con giles Yo no compro Tu guato que boquea Cadejero Cadejero es el mejor Hoy en día es el mejor Indiscutiblemente Creo que lo sabemos todos Es el mejor El toto Le rompo Se rompen eso con giles Yo no compro Tu guato que boquea Pero usás el otro Cuando para la pista Adentramos nosotros Tu madre que estás buscando Quieres que yo te azote ¿Y qué? Sabes que esta noche Y garrote De menores Tampas que los giles Anote Vos al Alejo Y Calle Los anti y bigote Te alcanzó Que eres más La concha de tu madre Como terminar Bueno gente Esa fue la reacción A Soter Remix De Lolo Uji Amigo muy piola Con Callejero Fino Salas y Alejo Isaac No voy a decir Quien se lo oyó Porque para mi Los tres rompieron toda Muy bien Lolo Muy bien Alejo Muy bien Salas Muy bien Callejero Muy bueno amigo Muy bueno Perdón por traerlo tan tarde Pero bueno Mejor tarde que nunca Lo van a tener Sé que no es lo mismo Sé que no es lo mismo Pero por la duda Ahí lo tienen ¿Ok? Quiero que me recomienden Acá abajo Algún otro tema Que quieren que les traiga Saben que yo Tardo o temprano Les traigo Todo lo que ustedes me pidan Los temitas de hace un montón Perdón que no se los traigo todavía Pero bueno Estamos tratando de hallar A 20.000 suscriptores Así que suscríbete Que estamos ahí Metiéndole con todas Estamos ahí Un par de suscriptores De los Upa De los 16k Así que gracias A la gente nueva Que va entrando al canal Pregunte y entre en confesa Como quieran Los comentarios Que yo leo a todos ¿Ok? Dejate un me gusta Una suscripción Un comentario Que es gratis Pásate por mi canal de YouTube Que tengo otro canal En sección de canal La descripción está Hago directos en Twitch Lunes, miércoles, viernes Y domingos Hago videos diarios En TikToks Y en Reels Así que si querés Pasar por ahí Tenés un bienvenido Nos estamos viendo mañana Un un grab Y yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir